Puedo creer Me mandé por ti, Shem Uy, no lo maté Hay una de amarillas, hay una de amarillas, ¿eh? No sé qué pasó Ya, bueno, porque... Se hace un momento y te mató Se hace un momento y te mató ¿Qué puede ser? ¿De dónde? Porque se inquieta de saltar a Kilka en segundos Eso fue lo que pasó ¡Fuego! La gestión parece de mi nivel, ¿eh? Tampoco es nada nuevo Qué pesado es el dog Si tuviese una flash, le pusheaba ¿Crees que le haría a la finca que el tío le diría? Sí Solo queda un enemigo El Sedax ya no está en nuestras manos El Sedax está en nuestras manos Hay que recuperar el Sedax Está atrás Vale, tío No entiendo por qué la llana se va de sitio cuando ha visto que me acabo de colar O sea, no lo entiendo O sea, sí, que es normal que dos personas que vayan por una puta misma puerta no tiene sentido, ¿no? Pero si ves que si tu compañero se mete Pues ayúdale, tío ¿Sabes? Un uno para tres, tú, perdido Madre de Dios, los compañeros, tío De verdad, qué mala suerte estoy teniendo Es una locura Los del otro equipo son decentes y los de mi equipo son nefastos, tío Ayer y hoy Todos Todas las partidas iguales, tío Pero bueno, chavales Esto sigo pensando que es una compensación que nos está haciendo Ubisoft Con el último día que estuvimos jugando Que todas las partidas nos tocó en el otro equipo gente peor que nosotros Y gente que parecía que no tenía manos, incluso Que lo siento para la gente que tenga muy uniones a día de hoy Pero es que literalmente es que parecía que no tenían manos Estaban jugando con los pies, o yo que sé, con la polla a lo mejor, yo que coño sé ¿Cómo te lo que pasó tres captan? ¿Tres captan? Jajaja Chueve, puse It's clear knock La knock puede pasar y yo no, ¿sabes? No quiero utilizar habilidad, eh Tírala, tírala Tírala Cuando se te regenera, vuelvas a tirar Tírala, puedo creer que me la leech Tu guarda a tu izquierda Nooo Pero tío, estaba tumbado A ver cómo me ha matado Estaba tirando en el piso pero te mató el otro No, no, me mató este tío disparándome en el tobillo Y el otro estaba en el coche One is on the car, on the car, on your right Yana No me lo puedo creer, si hay que mirar esto, esto tío Nah, chaval, que es imposible ganar una partida así, tío No hay nada Es imposible, es imposible Nivel 47, sí Mira, mira Ay, 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 ay Lo escucho, lo escucho, lo escucho Está en el conector, tío Otra vez, no me lo puedo creer Sí, ¿no? Sí Está en el conector La ha pasado, creo No Hostia, hostia putato Ah, sí, sí que la ha pasado, sí que la ha pasado, está en cocina Sí, 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 no, sí, sí, sí Se viene, eh No sé si está dentro de algo o sigue en el conector, tío, en la pared del conector Está en la izquierda, fuera izquierda No me lo puedo creer Sorry Los aliados han muerto en el combate No problem, mate El tío nivel 45, chaval, yo Le decimos no problemi Que viva España, la verdad Oye, no hay nadie aquí abajo, eh Oye, no hay nadie aquí abajo, eh Oye, no hay nadie aquí abajo, eh Va, acá arriba también, no hay ¿Puedes tirar a la finca? Tú no eres, ¿no? Finca, boliri Sí Bueno, tengo todo para mí, así que voy a empezar a abrir Tienes uno en la habitación esta Lo matas, lo matas Está encerrado, eh Está en esta habitación, sí Jejeje Jejeje ¿Lo matas o...? Jeje Estoy elevado Solo queda un enemigo El Sedax ya no está en nuestra mano Ah, lo matas, lo... déjamela aquí, boludo, déjamela aquí Es un lesson Que te deje la kill, vale Está en la bomba, de verdad No te la puedo... El desactivador Está ahí Solo queda un atacante... Va con el espopete, así que lo mataste ahí Es un cobre, así que no El desactivador está acentado Equipo enemigo eliminado por los atacantes Seguro bien aquí Me jodería, tío Están pushando para atrás todos ya Ah... Está holdeando uno Pushe mi gente Confía en que me cobran los compis No, me cobran los compis No, no... Es que los del otro equipo también son malísimos Es que es increíble Es que... Son ciegos contra ciegos, eso pasa Pero es que... A mí me la pegan Y a ellos no O sea, no entiendo por qué Algunas veces se aciertan Y otras veces, pues fallan No sé Buah, está guapa la skin del... Del tuorao, tío Solo carga, yo confío en el tuorao Hostia, lo está viendo Demos, putada Queda un enemigo Ay, ay, ay Buah, mira, 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 mira Buah, qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad O sea, qué putísima... Mira, 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 mira Dios mío Dios mío, tú Sí, sí, ponte, ponte a moverte Como un puto retrasado No, no, no Están todos arriba Un puto retrasado Tonteo aquí, tú Ah, se me está viendo Tío, por un momento pensaba que estaba abajo No, arriba He escuchado tan cerca, puto sonido de mierda Este videojuego Es increíble a veces, ¿eh? Eh, sube ahí Me compone Yellow stairs, I think O sea, te lo prometo, tío O sea, pensaba que me venía abajo, tío No, arriba Es el fuce, se va a poner a fucear como un loco O sea, es una puta locura, tío Me he confundido completamente Vamos, Kirin, cocción vosotros Es algo que pasa normal eso Sí, la verdad que el sonido de este juego muchas veces ha estado muy mal, ¿eh? Pero era como raro, tío Pasaba sobre todo al principio de cada temporada, tío Luego, era como que se solucionaba Sí, pero ahora estoy siempre Hostia, queda al nivel 45 No me lo puedo creer Queda al nivel 45, chavales ¿Qué decís que se lo hace o no? Hostia puta, está perdidísimo Tiene un ángulo muy cerrado, yo confío en que sí Qué va, qué va, qué va Sí, sí, mira, mira, se lo hace, se lo hace Qué va, qué va, chavales Mirad, si jodeáis un puto ángulo En este juego Os irá bien No hace falta que seáis buenos No hace falta que tal Nivel 45 Coge Se jodea un ángulo Y ya está Así es este jueguito de mierda Tío, injure En el pasillo principal One injure, one injure on main Vete a main, vete a main Hay uno injure No, tío No, tío No, nada No sé, boludo Se me puso la pantalla en rojo Pero nada Joder, tío Dejen injure a la puta y vana, tío Ahí la van a matar Confío Habrá un problema, ya estará bien de vida Pero bueno No sé si Es con doble Es que está And your life, haz a mí Haz a mí, and your life No me lo puedo creer, dios mío De verdad Queda a nivel 45 Es que, de verdad, tío Hay dosis Hostia puta El nivel de esta partida, lulo Si no puedes abrir Nivel 45 Hijo mío Si no puedes abrir Puto, retrasado No, claro, ya No, no, si tú Disprotea todo lo que tú quieras Puta madre Y este, y este idiota también Es que, de verdad Es que es para pegarle un tiro En la cabeza a cada uno, tío Ahí tengo Pero, pero, pero ¿Estáis viendo esto, chavales? Ah, bueno, pero que abre ¡Hostia! ¿Desde cuándo las generadas abren tanto? ¿Qué cojones? Hostia, no lo sabía Mira, tío Esto lo ha hecho una puta granada Si la tiras al suelo ¿Cómo? Sí, sí Mira el nivel 45 Mira, mira, qué malo, eh Qué mal, qué mal, confía, hombre De hecho, me voy a cerrar a los 4 ahora Ah, pero que no están aquí, ¿o qué? No, no están arriba En plan todo Ah, y había un puto eco aquí Es que, de verdad Es acojonante, tío Y la llana Es que, de verdad, tío Es que, de verdad, tío Está fumando, por... Está fumando, por... Está quedando sin esto, amigo Tengo que recargar No me lo puedo creer Que se ha dado la vuelta con el escudo, tú Buah, atlámame, por dios Bro, bro, my friend, my friend, my friend, my friend My friend, my friend, my friend My friend, my friend No está nada, no está nada Está metido en bomba, seguramente El SEDAX está en nuestras manos Ostia, pero si está todo cerrado, tú Y esta... y esta imbécil no puede abrir Quedan 15 segundos Pero si esta tocerla No me lo puedo creer Es un de la otra bomba Es flash No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Hizo un bunker Si tío Hizo un puto bunker Tío Acojonante Que perdaba la partida Por esto Dios mío Nah el nivel de esta partida Ha sido De cagar Sentida